Hoy cientos de motociclistas protestan en varias ciudades del país, en Bogotá. Las concentraciones iniciaron a las 7 y media de la mañana en la biblioteca Virgilio Barcolina. Juan, además aseguran que no es tan fácil conseguir el SOAT y que su precio es muy alto y no están de acuerdo con el incremento en el precio de la gasolina. Andrés Zapata, buenas tardes. Hay reunión con el gobierno. ¿Cómo avanza este diálogo? Adelante, por favor. Lina, para usted y para todos los oyentes un feliz miércoles. Lo que han dicho los gremios motociclistas es que están reunidos a esta hora. Son 51 líderes que han llegado de diferentes partes del país para hablar sobre 7 aspectos, como usted lo mencionaba. Pero también hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que el gobierno nacional no ha tomado decisión alguna sobre tarifas del SOAT y esta no se tomará sin el presidente. Pero a continuación les contamos cuáles son los principales temas que aquejan a este gremio. Una de las principales inconformidades del gremio es que no están vendiendo el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Además del posible aumento de este seguro... Están diciendo que nos van a subir al SOAT a un millón, millón algo, sabiendo que tenemos motos de un millón 500, o sea, ¿en qué estamos? Si uno quiere adquirirlo y no se lo venden, ¿cómo se moviliza uno? Porque las aseguradoras argumentan que están quebrados con las motocicletas. Buscan llegar a un acuerdo para que las plataformas de transporte digitales sean reguladas. Que sale y trabaja honestamente, pero no está robando a nadie, está trabajando honestamente. Y esto es una realidad, en otros países ya es una realidad. Acá ya usted ve al taxista, el de la plataforma, el de picar tomando tinto. Acá hay trabajo para todo el mundo. Si las plataformas fueran nacionales en el país, nosotros tributaríamos mínimo el 5%, esto equivalente a 130 mil millones de pesos mensuales. Piden medidas para que la policía de tránsito no inmovilice el vehículo, por cualquier irregularidad que encuentre. Que nos cambien las normas, que nos cambien los códigos, que nos cambien todo, porque es que casi el 95, 98% da comparendo a las motos y hay movilización. Y yo para poder sacar mi moto por un solo comparendo, más o menos, tengo que sacar un millón de pesos de mi bolsillo. Las movilizaciones en horas de la mañana se tornaron pacíficas y hubo acompañamiento por parte de la alcaldía y autoridades en el recorrido, que los llevó hasta la mesa de diálogo con el ministro de Transporte.